¿Qué es la desalación en Punta Chueca? El gobierno ha actuado desde su perspectiva institucional y ha evitado ciertos aspectos tradicionales de la etnia Kumkak para resolver el problema del agua. También podemos ver cómo las luchas por el agua y estos aguatones que quizá conocemos del 2018 o 2019, que ciertos pobladores Kumkak han promovido para subsanar la escasez de agua en Punta Chueca, pues vienen desde la mediados de la década de los 90 y han ido aumentando. Es decir, el problema del agua en Punta Chueca es de aproximadamente 60 años y tres siglos atrás. Entonces, esta investigación es completa, es muy contemporánea y al leerla podemos entender esta problemática de falta de agua en el poblado de Punta Chueca. Si usted quiere conocer más sobre este tema y sobre mi tesis, los invito a que consulten el repositorio de la Biblioteca del Colegio de Sonora o en las distintas redes institucionales oficiales del Colegio de Sonora.